¿Cómo hacer dinero sin caer en la trampa mortal? La persona muchas veces cometemos errores y es porque queremos lucirnos con otras personas. Por eso queremos mostrar que somos triunfadores, que tenemos cosas, que vivimos la vida y ahí surge el problema con el dinero. Por ejemplo, empecemos con las personas humildes, la persona de bajos recursos. Estas ganan, por ejemplo, 1,500 bolivianos y este dinero va al tachito de los ingresos. Después de esto, todo ese dinero se va para pagar los gastos para sobrevivir, es decir, comida, ropa, el teléfono, la educación, etc. Es decir, solo lo necesario para vivir, para sobrevivir. No existe nada de lujos. Y esto, a final de mes, ellos quedan en cero. Ahora pongamos el ejemplo de la clase media. Estos cobran 2,500 bolivianos y esto va a su tachito de ingresos y después van a los gastos para sobrevivir. Esto quiere decir que igual tienen que comer, necesitan los servicios básicos, etc. Pero a ellos les sobra cierta cantidad de dinero. Y este dinero pasa a lo que yo le llamo el tachito de los super gastos. Que quiere decir viajes, comprarse un nuevo teléfono, comprarse un nuevo auto, empezar a ir a spas, empezar a comprarse ropa de marca, etc. Las salidas en general. Y esto pasa de que al final de mes ellos igual queden en cero. ¿Sabes de quién culpa es esto? Esto es culpa del maldito gobierno. Sí, el maldito gobierno, pariente, que no hace pagar impuestos, pariente. ¿Cómo puede ser? Ya estoy harto, ¿ya? ¿Hasta cuándo, pues? Y sí, sí puede ser. Pero déjeme decirle cómo piensan los ricos o los potenciales ricos. Estos igual adquieren 2,500 bolivianos. Igual su dinero va al tachito de los ingresos. Y después va al tachito de los gastos de supervivencia. Porque ellos igual necesitan comer, vestirse y pagar todo lo necesario. Pero al momento de que les sobre el dinero, y esto es muy importante, este dinero no va a pasar a los super gastos. Ese dinero que sobra se va a ir a otro tachito al que lo vamos a llamar los activos. Es decir, puede ser un fondo de inversión, puede ser un negocio, un kiosco, una tiendita, una sociedad con un amigo. Y lo importante es de que estos activos van a generar por lo menos una pequeñísima renta que va a volver como un ingreso extra a su tachito de ingresos. Y esto va a hacerlo sucesivamente hasta que estos ingresos puedan pagar los super gastos. Es decir, que va a estar por un año o dos años o tres tratando de que ese ingreso vaya creciendo. Y en cierto momento ya va a poder pagar sus super gastos solo con el dinero pasivo. Y déjame decirte que generalmente esto va a tardar. Puede tardar un año, dos, tres. Pero puedes empezar con poca cantidad de dinero e ir empezando a probar y afinando tu calidad como inversionista. Y es así.